Mira, ahora te voy a enseñar cómo vamos a utilizar la guillotina semi-industrial manual. Hago énfasis en manual porque uno dice industrial, o sea, puede ser electrónico. No, no es que tenga botones, no, manual es porque tiene esto, ¿ya? Manualmente lo vas a bajar y lo vas a cortar. Pero ahora te voy a enseñar a cortar esto sin que te salga chueco, ¿ya? Ojo, porque siempre me dicen, rezo, pero yo tengo una y me sale chueco. No te han enseñado, pues, cómo se maneja esto. Para usar una guillotina hay que saber, y es un equipo peligroso. Tiene una cuchilla, así que tiene que tener mucho cuidado en su uso, ¿ya? Acá Alexis es nuestro especialista en guillotinas, porque tiene años de experiencia manejándola. Gracias a Dios cero accidentes. Mira, tenemos acá unos taquitos, un taquito. Yo voy a ingresarlo. Entonces acá lo primero que me dicen, rezo, me sale chueco el corte, ¿por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces tú dices, ya, yo quiero que tenga 18 centímetros. Lo pones en el 18, ya está, 18, y lo cierras. Lo cierras, lo cierras, lo cierras fuerte, 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 pero tú no sabes si es que esto está chueco. ¿Ya? Tú no sabes si esto está chueco. Mira, ves este pequeño juego. Voy a exagerarlo, voy a exagerarlo un poco. Ahí. Mira ese pequeño juego. A ver, nuevamente. Así lo voy a exagerar, ¿ya? Solamente lo voy a exagerar para el video. Mira. Esta hoja tiene un corte de 90 grados, pero mira cómo está en el tope. Si yo digo, ya, que he tenido 18 centímetros, ya lo ajusté todo y lo cierro, te va a salir chueco, pues. Te va a salir chueco porque no está derecho. Entonces lo que tienes que procurar es pegar tu papel acá, a este borde, este borde, este. ¿Ya? Y cerrar en 18 centímetros, en este caso. ¿Ok? De una manera completamente a 90 grados. Ahí. Es ahí. Perfecto. Cierras acá. Y ya está. Ya no hay juego. Ahora sí el corte te va a salir súper parejo. Y no solamente queda ahí. Prensa. Prensa. La prensa es muy importante. Ahí. Mira cómo baja la prensa. Listo. Ya está. Prensado. Pero ahí queda. No. Tienes que prensarlo fuerte. Para eso esto tiene dos agarraderas. Tú con tu mano lo agarras. Fuerte tiene que ser. Si tú lo haces suave, esto a la hora que el cuchillo baja se va a mover un poco. Se va a mover y te va a salir descuadrado. Esta es una cortadora A3. Así que tiene mucha más área de corte. Hay que tener más cuidado con eso. Y ahora sí bajamos. Ahora no se me ha movido absolutamente nada. Ya. Voy a quitar. Ahí está. Mira. Justo cayó en la línea. Está alineado. Las rayitas que están ahí, ¿no? ¿Ves las rayitas? De esta manera. Vamos a quitar la presión. De esta manera conseguimos cortes súper derechos a 90 grados. ¿Ok? No te olvides. El tope es un tope que es movible. Es así. Mira. Y esto. Aquí enfoca por forma. Y esto puede afectar tu corte final. Por eso siempre mídelo con la hoja. Una vez que lo midas con la hoja, como te he enseñado, ahí vas a ajustar recién. Luego la prensa. Bien prensado. Y recién bajas la palanca. Recién bajas la palanca. Si tú no conseguirás uno de estos dos pasos, te va a salir chacopas. Y por tanto que te has quedado ahí en redes de que, oye, me he comprado mi máquina. Probablemente te has comprado a cuatro más pequeñas y me sale chueco. Porque no te han enseñado correctamente cómo se utiliza una guillotina. Pero acá en Sinergia tú sabes que nosotros conocemos todo esto. Porque tenemos años trabajando con máquinas industriales. Y tenemos el conocimiento suficiente como para asesorarte y vendértelo al 970-319-963. 970-319-963. Y 936-220-359. 936-220-359. Y en el siguiente video te voy a enseñar a cambiar esto. Esta base. Esta base blanca que también sale. Se gira. Y vuelve a foja cero. Vuelve como si fuese nuevo. Porque esto se hace una raya. Y de tanto baja, baja, baja. La raya se crece. Y las últimas hojas dejan de cortar. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Así que siguen en estas redes sociales Sinergia Boutique como siempre para ti.